¿Qué tal mis amigos de mi canal? Primero que nada quiero darles un maravilloso mensaje de bienvenida en este mi primer clip del año 2021. Ya damos vuelta la hoja con el año pasado que para muchas personas fue un poco duro, difícil y hasta que no lo quieren recordar. Gracias a Dios para mí fue un año bueno, no tuve nada, tuve más bien mucho descanso de trabajo, fue un año bueno, pero tampoco, no puedo decir que fue un año como todos, lo normal, no hubo mucho trabajo, al final sí, y pudimos cumplir con todo, pero no fue un año malo para mí. Así es que lo tomé como año sabático, un año de descansar, de disfrutar, de estar más en la casa compartiendo, haciendo detalles en mi casa que me gusta mucho decorar, acomodar, renovar. Y entonces lo tomé de un lado bastante positivo. Ya a fin de año pues todo cambió y comenzó a encaminarse donde pasé una Navidad bastante bonita. Así espero que ustedes también hayan pasado un lindo periodo navideño y que estemos listos y preparados bastante positivos para recibir este año 2021, encaminándonos a nuestras metas y siempre tratemos de ser los mismos que somos acá, en nuestra casa, en cualquier lado. Seamos siempre los mismos, no seamos unos acá y otros en otro lado. tratemos de tener siempre nuestras convicciones bien, bien puestas sobre la tierra, los pies sobre la tierra y saber que si podemos ayudar al otro lo hacemos, pero no solo como de los dientes para afuera, sino de corazón. Lo que hagamos y lo que demos sea de corazón para que eso nos ayude a estar más en paz con nosotros mismos y allá cada uno si quiere ser uno y otro y otro en otro lado. Seamos los mismos siempre, donde quiera que estemos. Positivos para este 2021, arranquemos con muchos bríos y tratemos de lograr nuestros objetivos. Bueno, vamos a tener este año en mi canal muchas novedades, paseos, amigos y muchas cosas nuevas que vamos a ir mostrándoles a lo largo de este verano y estas vacaciones de este 2021. También el año pasado me pidieron que mostrara un poco más de las tenis. Entonces, hoy para iniciar les voy a enseñar dos modelos. Para iniciar con el primer clip de este año quiero mostrarles dos tenis que como todos me han solicitado, las muestre. Entonces, tengo algo muy nuevo y algo un poquito del año pasado. Vamos a empezar por estas del año pasado que son las Versace, que todo esto tiene autenticidad en la confección y en un certificado que traen. Así nos damos cuenta que el producto que compramos no es imitación ni réplica de las mejores que hay. No, sino que vemos los materiales, las costuras no deben de tener ningún hilito zafado. Las costuras son del mismo tamaño, a veces las imitaciones traen un brinquito o una un poquito más corta y otra más larga, un poquito desviada. Eso se nota mucho en cada una de las costuras. Estas son totalmente perfectas. Vean el acabado, el material, a veces es quebradizo y deja una arruga. Aquí no deja nada. Entonces, el símbolo de Versace, que es una medusa también, lo traen en plástico y este lo traen totalmente metálico. Al igual que los ojetes, vienen a veces plásticos, aquí todo es metálico. Los materiales son de primera generación. Tenemos ahora los diseños de Versace en todo lugar. Christian Dior sacó un diferente estilo en el estampado y es este que vemos aquí. Han creado bolsos y muchos materiales nuevos con este estampado. La caja viene así, la caja no puede ser toda blanca. La bolsita, hay muchas que son imitadas, pero estas son de un material muy fino, una felpa muy fina. El certificado y la factura de autenticidad compradas en Italia con el precio y hasta el código Cuebre. Como pueden ver, el acabado es perfecto, como les decía en la misma de Versace, las puntadas perfectas, sin un hilo en ninguna costura y las marcas siempre por todo lado. Este es el nuevo detalle de Dior. Estos como como mosquitos parecen. Una algo parecido a Gucci. Y entonces aquí vemos que está recubierta con un plástico. Está el material para que no se ensucie y el grabado es perfecto. Las réplicas vienen un poquito distorsionado. Esto. Vemos los ojetes, los cordones, todo en perfecto estado y en los mejores materiales. Así es que estas son las dos de este primer clip en tenis que les quiero mostrar.